¿Qué tal amigos? Bienvenidos de nuevo al canal, soy DROY Y bueno, pues empezando con esta mini ronda de videos, comentarios con respecto a trabajos De hecho, pues empezando con la recomendación de la semana Toca hablar de el cuarto larga duración del proyecto de Prog Metal Que incluso llega a ser experimental De ISAN, que lleva el título ISAN Este ISAN no se entrega a 48 minutos, 11 canciones Sale de la mano con Candlelight Records Y siendo honestos, no creo que hablar de este proyecto es comentar Uno de los proyectos sin duda alguna más interesantes que hay dentro de la escena A su vez que también yo creo que uno de los más complejos Uno de los más técnicos, pero sobre todo uno de los más originales Que puede haber dentro de la escena del metal en general Ya que si bien creo que todos sabemos la historia de ISAN O sea, lo habría empezado en una banda como Emperor Pues creo que como músico ha tenido un crecimiento bastante notable A través de su proyecto personal O bueno, su proyecto solista Y pues bueno, creo que francamente en esta última entrega Que es el octavo larga duración del proyecto Pues demuestra yo creo que toda la capacidad musical Que ojo, no ha sido en el único Yo creo que a través de su historia lo ha demostrado Y no solamente de este proyecto Sino incluso hasta con Emperor Pero acá yo creo que demuestra El por qué es tan interesante escuchar a este músico En este proyecto en peculiar Realmente te deja bastante claro una cosa Que él es un músico en toda la extensión de la palabra Realmente tiene esa capacidad como músico De que incluso pareciera que él no tiene O no conoce límites Al momento de componer, de ejecutar De, pues bueno, no, este Brindarnos todo un trabajo más de ISAN ¿No? Y aparte de todo un gran álbum Pero bueno ¿Qué nos entrega esta producción? Yo creo que esta es una de estas grabaciones Que puede decir que Es de estos trabajos Que en primera yo recomendaría a alguien Que nunca ha escuchado a ISAN Porque creo que este es Si no me equivoco Su trabajo más Sólido Cuando menos en sonido Tal vez algunos de los primeros trabajos Podría yo también contemplarlo O tenerlo en ese sitio Porque si bien creo que no va a ser Uno de los trabajos más difíciles Un álbum que vaya a ser Bastante aventurado Como otros que ha presentado ISAN Como por ejemplo Da Celebrechen Creo que este trabajo Y ojo, lo digo desde ahorita No implica que no sea complejo O que no sea de los más complejos No implica que sea malo Al contrario Creo que esta es una de esas virtudes Que tiene ISAN De poder brindarte Grandes álbumes Sin O sea, ya sea con la intención De tal vez sonar metalero Con la intención De realmente aventurarse A hacer un trabajo Si lo quieres Como de jam O incluso de jazz O lo que tú quieras No importa la dirección Que tenga ISAN Sabe Cómo entregarlo Y creo que ISAN No Es la excepción Creo que realmente Como lo digo Tal vez no sea el más aventurado Pero realmente Como trabajo sólido Cuando menos en su sonido Me parece Fantástico No solamente Creo que no es algo malo Creo que esta es una muestra De lo que puede hacer ISAN Como músico Realmente No, o sea Si tiene la intención De brindarte un trabajo Complejo De brindarte un trabajo Aventurado Experimental Incluso Que hasta podría parecer Que está Formado más Como en un trabajo De improvisación Lo puede hacer Al igual que Incluso en este caso Pues si intenta Brindarte un trabajo Con un sonido Bastante sólido Con un trabajo Con un trabajo En líneas Muy bien presentado Incluso Con una idea Musical Que si bien No va a ser Algo distinto A lo que ya Nos ha presentado Yo creo que el metal En fácil Fácil Treinta años De historia Te lo muestra De tal forma Que suena Tan original Y tan propio Que dices Güey Esto es Isan ¿Por qué lo digo? Porque aquí Realmente creo que Si te expone Un sonido Contundente De gran forma Pero Aquí vas a encontrar Este metal Que está Muy bien Mezclado Y presentado Con elementos Orquestales Pero que no Se va a detener Únicamente En ello No, o sea Realmente creo que Una Uno de los aspectos O el aspecto Más importante De este trabajo Sin duda Algunas son Las líneas Progresivas No solamente Entre canciones Sino yo creo Que en todo El álbum O sea Realmente El álbum Fluye De una forma Magistral Creo que puede Darte O sea Cualquier banda De pro De Este Bueno De metal Progresivo De lo que tú Quieras Este Isan Puede Darle cátedra Clases Del que significa Ser un álbum Progresivo No Incluso Con estos tintes Extremos Obviamente Y que realmente Creo que hace Que este trabajo Sin duda alguna Sea de lo mejor Que ha salido En este 2024 Y como lo digo Es un gran año Para metal extremo Y En este caso Este álbum También Sigue en esa línea No Aquí pues realmente Bueno No Te puedo decir Que uno Estos elementos Tanto los orquestales Como las partes Más metaleras Este Me parece que están Mezclados De una forma Tan Tan perfecta Creo que es la Forma de decirlo Porque Honestamente Creo que ninguno De estos dos Estorban De hecho Al contrario Los dos saben No solamente Nutrir el sonido Sino incluso Hasta Retroalimentar El sonido Del otro No O sea Ya sea Los elementos Metal Ya sea Los elementos Orquestales Como tú quieras Pero honestamente Saben incluso Hasta retroalimentarse El uno Al otro Y creo que eso No es tan fácil Creo que incluso Eso obviamente Afecta La pared de sonido Haciendo esta Pues yo creo que Está algo Una joya magistral De lo que es El metal Aparte de ello Pues también Yo le sumaría Güey Las progresiones Las progresiones Son realmente Inteligentes El trabajo Realmente Con ese Tipo de progresiones Que vas a encontrar A través del álbum Güey Realmente luce O sea Realmente luce Ya sea Momentos un poco Más metaleros Las partes Tal vez Si lo quieres Instrumentales Ya sea Los momentos Un poco más De calma Como tú quieras Pero todas Esas progresiones Fluyen Y como te digo Es a través Del álbum Realmente es un álbum De 48 minutos Que no lo vas a sentir O sea Realmente creo que Cuando lo escuché La primera vez Creía que eran 30 35 Y cuando veo Madres No más de 10 minutos Entonces dije Güey Desde la primera escuchada Te empiezas a enganchar Y únicamente Conforme lo vas a estar Escuchando Creo que te engancha Aún más A seguirlo escuchando De forma instrumental Pues bueno Dividámoslo en dos partes ¿No? O sea Como lo digo Va a ser Metal Que va a estar presente En prácticamente Trabajo De una forma técnica En un trabajo No solamente en ejecución Sino también técnico En composición La orquestación Que realmente Tiene una relevancia Yo creo que En este álbum A la par De lo que son Las partes metal Pero que no le va a estar Estorbando No molesta Al contrario Como te digo Sabe retroalimentarse El uno al otro Güey Desde ahí Va fantástico Si quieres Como Incluso con la cereza El pastel Vocalmente Vas a tener Un trabajo De dinamismo Esta voz limpia Su voz harsh Ahí Dándole Esa completud A la pared sonora ¿No? Creo que Como lo vengo diciendo Lo más importante En este álbum Sin duda alguna Para mí Es el trabajo Compositivo Me parece que es brillante Sus progresiones Son fantásticas Creo que un trabajo Progresivo Que incluso Fluye a ese nivel Que ni sientes Que estás Que está No sé si Progresando Pero que no lo sientes Ni siquiera cansado Ni siquiera se sienten Marcadas Dichas progresiones Se sienten tan naturales Cabrón Tienes que escuchar esto ¿No? O sea Creo que aparte de ello Como te lo digo Es el álbum De Isan Con un Yo creo que Uno de los álbumes Con el sonido Más sólido Que le puedo encontrar Que si bien No va a ser El más aventurado El más complejo El más experimental ¿No? Pero Creo que Cuando menos Lo que intenta Presentarte Te lo presenta De una forma Fantástica Honestamente Para mí Este trabajo De Isan Es un álbum Perfecto Creo que De los mejores Igual Por ejemplo Recuerdo que En algún momento Dije Bueno Pues esto me suena Tal vez a este Eremita Pero tal vez Un poco más Conciso Incluso Y no porque Eremita no lo fuera Pero Güey Creo que Si tú escuchas Este trabajo Dices Cabrón Güey ¿Cómo puede Este músico Presentarte Eremita Da Celebration Por ejemplo O The Adversary Incluso En este caso Isan Y todos Sus álbumes Suenan También Mi calificación Cinco puntos De cinco puntos Calificación Perfecta Dios Mi recomendación De la semana Te invito A que lo escuches Si no conoces Este proyecto Empieza con este Y pues si Ya escuchaste Isan De Isan Hazmelo saber En sección De comentarios ¿Qué te parece? ¿Qué opinas de este? Para que también Los que no han podido Escucharlo Se notran De una opinión Ajena a la mía En ese caso Estoy de mi parte Soy Droid Y suscribanse al canal Hasta luego